Al término de la apretada agenda del mandatario colombiano Gustavo Petro, éste declaró en la capital francesa luego de un encuentro con el presidente Emmanuel Macron y la alcaldesa de la ciudad de Luz, Anne Hidalgo. Éstos se comprometieron a respaldar las iniciativas que se vienen promoviendo del cambio a la reforma agraria y de la transición energética justa. Dicho compromiso entre el gobierno de Francia y el gobierno colombiano consiste en participar como responsable político que es Francia con territorio en la selva amazónica, del esfuerzo que se está haciendo en la propuesta de revitalización total de la selva amazónica, como también de resolución a la crisis climática, ya que él lo haría como representante de un gobierno que posee soberanía sobre una parte en la selva y llevando a la Unión Europea a cofinanciar dicho esfuerzo. Asimismo, el mandatario declaró lo siguiente, cito textualmente, Francia actuará de forma acelerada e intensa para respaldar el proceso de paz en Colombia, convocando a una mesa de donantes para cofinanciar la reforma agraria en dicho país. Por otra parte, Petro ratificó el compromiso que tiene el gobierno francés con Colombia sobre la transición energética justa a través de sus agencias de cooperación y de sus empresas tanto públicas como privadas. Esfuerzo a este mundial que se debe hacer si se quiere superar hoy el principal problema de la humanidad que es la catástrofe climática.